El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, en coordinación con el Patronato de Amparo Social, invitan a todas las Madrecitas de Piñas a un inolvidable homenaje. Sábado 18 de mayo, 14 horas, Escuela San José, en honor a mamá. Sorteo de 200 electrodomésticos. Entre ellos, una refrigeradora, una cocina, un microondas, un plasma, licuadoras, ollas arroceras, procesadores, planchas, vajillas y más premios sorpresas. Y para cantar a mamá, destacadas voces del romanticismo. El Gran Trío. El Gran Trío. Sabes bien, que soy tan... El Grupo Veintú. Yo quiero que me piden... Y no podían faltar nuestros artistas. Este sábado 18 de mayo, 14 horas, Escuela San José. Premios Música y Alegría, en homenaje a mamá. Un evento organizado por el Patronato de Amparo Social, en coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas. ¡Las esperamos! ¡Josep Cueva, alcalde!